¿Cómo hace esta conferencia de prensa? Principalmente, prácticamente, para desentrañar el problema de la llamada informalidad. Se dice bien claro de que haya operativos mañana, tarde y noche contra la informalidad. Pero nosotros acabamos de presentar un documento donde realmente la informalidad está bien protegida por el sticker vehicular municipal. Entonces, no vamos a terminar prácticamente con el problema de la informalidad mientras no se resuelve ese tema. Principalmente, la resolución 459. ¿Quién quiere los stickers con el problema de la informalidad? O sea, cuando un vehículo menor porta el sticker vehicular municipal, quiere decir que está formalizado. Y quienes no lo portan, no está formalizado. ¿Cómo lo difunde la municipalidad, señora enseñanza? ¿Cómo dice? ¿Ese todo lo difunde la municipalidad? Por supuesto. Lo difunde la municipalidad, ¿no? Pero nosotros suponemos que debe ser bien pagado por quienes realmente interesan, ¿no es cierto? Porque realmente hay cuatro instituciones protegidas por ese sticker vehicular, ¿no? Pero sin embargo, legalmente son informales. Pero para los ojos de todo el mundo, son formales. ¿Está queriendo decir que la municipalidad está apoyando una informalidad con el señor alcalde? En el fondo, sí. Realmente, no hay otra forma, no hay otras palabras de no... Por eso es que estamos pidiendo audiencia con el señor alcalde, para que se vea bien claro. Y esto tiene conocimiento, señor alcalde. Por eso, no sé, es labor ya del alcalde prácticamente... Hay una marcha que se va a desarrollar. ¿Ustedes van a apoyar la marcha? Bueno, concretamente no, porque esta marcha está dirigida expresamente al cambio de gerente de transporte. ¿Por qué razón? Porque realmente este tema ha salido a flote gracias a las labores prácticamente de esa gerencia. O sea, el otro lado está en contra y usted sí apoya al gerente. Bueno, no tanto apoyo expresamente. ¿Apoya o no apoya? Si usted dice que el sticker está apoyando una informalidad y usted está avalando al actual gerente, total, y el alcalde no le da audiencia. El gerente de transporte frente al tema del TUPAC ha cumplido. Eso no quiere decir que realmente de pleno nosotros lo apoyamos. Aún el trabajo de adecuación está en camino. Veremos cuál es el comportamiento en ese sentido. Porque lo central prácticamente es la adecuación a nuestro reglamento nacional. ¿Por qué cuándo están pidiendo audiencia al alcalde y no les da? Ya hace un mes. Hace un mes prácticamente, a nombre de la confederación, pedimos prácticamente la audiencia. Hace exactamente un mes. ¿Ahí consigue con el otro gremio, no? Por supuesto. Lo que no coincide es que uno quiere que lo saquen al gerente y ustedes están apoyando al gerente de transporte. Porque realmente no nos está apoyando a nosotros, sino está aplicando la ley de vehículos menores tal como es. ¿Puede ser que hay intereses creados para el retorno de Julián Molina? Por supuesto, por supuesto. Prácticamente ellos están buscando hacerle propaganda a este mal gerente que realmente todo lo ha grabado. Lo ha grabado. Y es el que ha participado prácticamente en el TUBAC que ha sido modificado. Señor Santuicino. 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 Gracias por ver el video.